Hola, yo vengo por el campeonato que me ha pegado en la puerta. Me ha pegado mi mamá. ¿Qué onda? ¿Mamá? Mi mamá. ¿Pero qué hora que yo acá? No quiero escándalos amorosos, ¿eh? No, ¿cómo voy a tener amante? ¿Qué ha pasado de mi amor? ¿Y novia nunca tú? Bueno, Sofía, te van a dar una habitación y ropa adecuada, ¿eh? Bienvenida. Vení que te voy a presentar a las chicas, ¿eh? ¿Las chicas? Las chicas al principio parecían un poco raras. ¿Quién es? El hombre de todos mis sueños. Sofía, cuando se te acabe el caramelo, ¿qué le vas a morguer? Sí, está burlando, sí, sí. ¡Ja, ja, ja! Pero saben, el amor existe. ¡Ay, Roberto! ¡Roberto, mi amor! Estoy buscando trabajo todo el día. Es que es un condenado. No, es amorcito. ¿Me vas a dar una sasolía? ¿Me vas a dar la pleta o no? ¡Ja, ja! ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¡Ay, señorita! ¡Señorita! Es su perita. Es su bonita. ¿Por mí? Sé lo que quiera. Pero acá estamos para laburar. Para poder salir de esta mudra. El amor no existe, querida. Sí, no existe. No existe, no existe. ¿Por qué esperabas que viniera tu príncipe a descargarte de la torre? Sí, no existe. ¡Ja, ja, ja! 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 Y solo encontré, como antes, a la vuelta de la esquina, la soledad y la indiferencia. ¡Lulita! ¡Lulita! Por favor, voy a cuidar a tu madre. Voy a cuidar a todo lo que vos me pidas. Pero por favor no me digas. ¡Tengo otra tu amor para darme! ¡Lulita, por favor! ¡Basta, por cara, basta! ¡Sofía, no entendés! ¡No quiero estar con vos! ¡Por favor! ¡Cortala! ¡Cortala! ¡Está perdido!